Este lunes, voy desde La Habana. Esto que venga a mis espaldas es un parque con servicio de conexión Wi-Fi. Una isla dentro de la isla que permite la navegación por Internet. Pero al margen de esta realidad, se ha desarrollado todo un mundo de aplicaciones para móviles y servicios digitales en un ambiente completamente offline. El precio de la conexión a Internet, un dólar la hora, y la ausencia de conexión por datos móviles, provoca que los parques Wi-Fi sean una opción esporádica para navegar en Internet. Economía Creativa. Este lunes a las 7 y 15 de la noche, por Vale TV.